Txan, 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 txan. Un otro día al Banco de las Confesiones. Continuemos en el nuestro experimento social. Yo no me voy a alzar de este banco, me menecharé, me pude menechar, pero no me voy a alzar y voy a intentar que la gente venga así a hablar en mí. Ahora mate, no voy a estar en ningún, pero bueno, alguna persona lo voy a ver así y a ver si se vol sentar en mí y si me dice que no, pues no, res, continuaremos. Y viene una otra persona que me dice que no, pues hasta que una persona me diga que sí, no pasa nada. Yo estoy así sentado. Mireu. Hola senyora, ¿se puede sentar así a mí un momentet? ¿Por qué? Sí, es que no me voy a contar algo, por favor. No, este señor sí. Hola, bon día. Sí, bon día a usted. Pues buenas tardes y buenas noches. ¿Se puede sentar en mí así un momentet? Es que no me puc alzar, es un experiment. Es el banc de las confecciones, por favor. Un minutet. Ay, un minutet. M'esperen patinars, ara, ahí al carrer mig, al centro de Majors, que avui n'hi ha paella, ensalà, beguda, postres, tot per set euros. Ui, avui esteu de festa o què? Eh? Esteu de festa per allí, set euros tot això? Tots els dijousos ho fan, la paella. I vostè va tot els dijousos? Sí, claro. I ja té amics allí? Eh, clar, coneguix, ja dinem allí junts i tot. Claro, claro. Vostè està jubilat? Sí, ja fa... Me van jubilar als 57 anys. Perquè en el 56, que vaig fer arquitectura, me va tirar una grua de nou pisos. I en la segon planta, que estava a la lona, me arreplega. I de rebord d'allò, me trenca s'advertebles. I me deixen caire rodes. I ara està vostè... Ui, pues està recuperant diversos anys de l'hospital, rehabilitació, i ara, quan me veu en el mes, dius, com pot ser, que estàs paralític i no podies caminar, i ara mira, ah, pues mira, bé. I com jo, tot el que guanyava, cotitzava. Tot. Tot. I ara en jubilat, la paga que tinc de jubilat, està lliure d'hacienda. I això? Ai, perquè l'accident, que m'abandona l'invalida, és permanent i l'absoluta. I l'absoluta. I ara estic cobrant jubilat 2.222 euros. 2.222 euros de jubilat? Sí, i abans, i abans, sí, perquè jo treballà guanyava el triple. I ara veig que m'ha baixat. Senyor, però és que si jo cobraria 2.222 euros... Ai, pues mira... Jo compraria, no sé, el Padrí compraria jo 3.222 euros. No està en venda, el Padrí. No està en venda? Ale, moltes gràcies, que aprofite. No m'ha dit ni dir adeu, senna anar a dir a dinar perquè l'estan esperant. Mireu, allí tenim a dos amigues. És que estan molt junts. Esta gent té presa. Hola, parella, vos podeu sentar amb mi, per favor? No, tenim presa. Però la gent perquè té presa, sempre. Vivirme en una societat de rapidesa. Les amigues. Hola, xiques. Xiques, per favor. Juanmi, no m'estan fent cas. Xiques. Xiques. És que jo no sé si és que no m'estan escoltant. Per favor. No res, estan en sí mismas en la conversació. Se me caurà la peta cada sí. Mira, és que no me puc alçar, però me vaig arribar al cantonet. Xiques. Xiques, per favor. Ja està, Juanmi, és que no vas a quitarme. Señora, ¿se vols a entrar així en mi? ¿Me podes contar algo? Vinga, acaba així. Vinga, per favor. La excursió es aquí, ¿van a venir aquí? Pues en un minuto y me cuenta de dónde viene. Que este es el banco de las confesiones. Siéntese, por favor. No tengo nada aquí, pero soy inocente. Vale, pues venga aquí, por favor, un momentín. Mira, se ha sentado. A voré. Soy inocente. Sí. ¿Dónde vos te? De Barcelona. Ah, molt bé, molt bé. Es que hem... Excursión del incerso. Es que hem entrevistat ya gente de Barcelona. ¿Y qué le parece Castellón? Ah, molt maco. O sea, que a Dan, sí, sí. ¿Habeu anat a Valencia, me han dit per ahí? A Valencia. Aquí no he... No tengo mucho más de estado en el Museo de Bellas Artes. ¿Y qué tal? Es maravilloso. Sí, sí, sí. Me está gustando bastante Castellón. Castellón de la Plana. Castellón es maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Y ahora a dónde anireu? Ara anirem a dinar. Això no tindría que fer, més bueno. Entrat al mercat. Sí, sí, és del mercat, això. I què tal? També molta cosa bona per menjar. I com no menges, doncs tens que agafar alguna coseta per estar... Però que veniu així d'excursió, no vos donen de menjar o qué? Sí, més tard. Es posen primer al mercat. Ah. I això sí, és un martiri, no? Quan té l'hora de la gana posar-te al mercat en tanta cosa bona, mas bueno... És el tentempié. De comprar alguna coseta i... Home, és que jo estic així també sentada i jo dic... Jo vull que algú me conté algo. Sí, sí. Ara l'he he dit a vostè dimans. De vosaltres, a on sou? D'ací de Castelló, de MediTV, la televisió del Període Mediterrani o d'ací de Castelló. Ah, sí, 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 molt bé. Després podrà veure el vídeo a la web del Període Mediterrani. Que bé, doncs m'ho he d'apuntar perquè no m'oblidi. Home. Sí, sí. I feu així entrevistes així... Sí, és que això és un experiment social. Ah. I l'experiment és que jo estic així sentada i així fer un programa. Però jo no m'he puc alçar. Jo estic chillant així a la sent... Ah, tens que estar aquí quieta. Jo no m'he puc manejar. Te pots agafar ningú? No, m'he puc manejar pel banc. És el meu banc. Ah, sí, sí. Però no m'he puc alçar. Què te pareix? Ah, interessant. Ah, què sí? A veure, a veure si fas molta... Sí, sí. Té molta gent per confessar. Jo que m'ho he de fer aquí. Mediteu bé. Mediteu bé. Estic bé. Molt bé. En la web del Període Mediterrani. Vale? Ah, està bé. Molt bé. És l'esquí, la primera vegada que vinc a bar. Català, castellà, que és millor parlar. Lo que tu vulguis. Bueno. És el banc de les confessions i de les opinions. Ah, sí? Doncs és la primera vegada que vinc a València. M'està agradant molt. Això és castelló, eh? Sí. No, no, només vull dir, més fa part de València. Esteu tinta de València, no, castelló? És que, com m'havien dit per ahí, que també havia anat a València, van dir, home, València és superchulo, però castelló, di no, home, castelló. També és molt xulo, eh? Clar que sí. Home. Ja heu trobat el original, així, les arbres de Nadal, molt de colors. Esteu supermoderno? Sí, 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 molt, molt, molt. Això es fa bé. ¿Vostè com se diu? Jo, Lola. Pues moltes gràcies, Lola. Almenys tu t'has sentat. Ha sigut un plaer. Si veus per ahí algú... Que et vagi bé, li diré que aquí cap a ti, que és un banc xulo. Xulo, moltes gràcies, que vaig a ver, Lola, pasat-ho bé. Mira, se m'ha sentat una senyora al banc. Hola, senyora, bon dia. No sabía que, no sé, el castellano. Bueno, pues l'habló castellano. No quiero hablar. ¿Pero le importa que estemos aquí grabando? No. ¿Podemos continuar grabando? Vale, pues me ha tamén de estar acá basí, en el banc de les confesions, y a veure si veis algú que me huiga a parlar. Hola, pareja. ¿Os podéis sentar aquí conmigo un momento? Tienen prisa. Pero es que así tinc a mexen. Hola, senyor. No voleu parlar. Está fónic. No paces res. Pues una trea día le entrevistaré. ¿Vol parlar, senyora? No, me diu que no. Está tranquileta. Tot el mon esta fotografía en castelló. Mira. Tres amigues. Tres víctimes de banc. Hola, chiques. Voleu parlar en mí, per favor. Senteu vos. Senteu vos, per favor. Sí. Va, va. No, no pases res. Vergonya de robar, vergonya de robar y matar, no de parlar en mí. Venga, uca, va así. Hola, vení, que va así. Uy, la amiga, la amiga está flipant. Está flipant. No, jo he de estar en mig. Dos ahí, una así, con muy reu. Va, fica el Carmen ahí. Carmen, por favor. Uy. Uy. Mira, això és el banc de les concesions. Uy, madre mía. No, yo me siento así, la gente me tiene que contar algo. Uy. ¿Os pareís bé? Uy. Uy, qué valen que te contis. A veure, ¿qué te busquen per así? Pues mira, hoy pasan el día para dinar y por las tendas, el sabré, el velén, todo. Y vos agrae como está casi de decorada. Nos agrae molt. Nosotros son de Villarreal, pero está chulosa. ¿Vos ha buscado selfies per así? Ahora, nos lo haremos, ahora. Si hay algún chico templado, pero ahí también. Pero se tiene ahí o hoy fará la foto. Él nos lo hará la foto, pero... So un perill, ¿eh? Dio que sí. Home, ¿tot no es treballar? Home, claro que no. Mira, aquí sí, también, y veré cómo está Castelló, ya que son de Villarreal, y a mí me va pasar el día, pues a ver cómo está todo de Nadal y todo eso. Mira, yo estoy trabajando y ya me tengo la plaza de memoria. Home, es que el teu treball es aixina. Es aixina. Es aixina. Es meravellós, porque preparando te es molla, te me conté cosas. Ay, pues sí. Claro. A ver el amiga. Pero el tío vivo el posen en marcha o no? Home, claro, yo le he visto antes de la nit. Ah, per la nit, ah, vale. No, perquè jo he dit, si l'encenen, igual mos puxem i mos peguem una volteta i tot. Jo pensava que m'agradava de dir per als nens, per als fills, me diu, no, pa' a mi. No, no, que va, per mosatros, que també tenim dret de divertir-nos, no? Home, claro. Home, claro que sí. Sempre portem la xiqueta al vins, encara, no? Claro, però avui no se treballa o què passa? Jo acabo de treballar ara. Ah, molt bé. Ja anava a buscar a les dues amigues meues que havien anat a fer uns recaus i no res. Ja, avui de descans ja, esta vesprada. Vale, jo tinc una duda. El dinar es comença ara, però arribarà a sopar-hi tot? Anireu de festa després? Home, no, que encara n'hi ha en xiquets. I què? Tenim xiquets encara, entonces, pensa que el dinar i la vesprada, la vesprada, ja prou. Ja prou? Ja prou. Home, doncs molt mal, si és un dia lliure que teniu, els xiquets que se queden en casa. No, dinar, dinar prou, a la nit ja estem en casa, a l'esprada ja estem en casa. Perquè el dissabte tenim un altre dinar, de dones, més amigues i tot, sí, sí. M'encanta, tot el món me diu que avui se'n va de dinar, però el dissabte se'n va també, i jo dic... Doncs quan acabi de treballar anireu a dinar, també. Claro, dinar és de dinar. Per la vesprada també treballem. Ai? Claro. Jo sí, m'agrada l'esprada lliure. Fem la panderola. Sí? Sabeu lo que es la panderola? No, que parlen dels pobles i això. Bueno, sí, algo así. La panderola... El tren que vola. Sí, també. El tren que vola, l'ere, l'ere. Sí, però també és un programa de MediTV, no ho sabíeu? Sí, d'això del Mediterrani i del canal, no? Ah, mira, sí que ho saps. Sí, sí que ho sé. Has vist la panderola alguna vegada? Trosset, això que estàs canviant, i diu... Ui, mira, este canal no és nou. I t'agraeo, eh? Espera, que vaig a parar a veure. Ah, pues mira, estan xerrant dels pobles de lo que fan. Però sí, això, sí, bé. Està guai, no? Claro. Això està bé. Claro. Va, que volem, és que d'això que ve... Tenim que parar de corrent els fills, del poble. Clar que sí. Sí, sí. El que passa és que jo sempre veig, ja vegades, TV4, i canvi, i vaig veient, i vaig fer el zàping, no ho veus tot, però que hi ha programes interessants. Claro, ho hem de veure, de tot. Claro. És com hem de veure'm a tots, avui, la gent. Tenim que fer publicitat. Claro. Llavors, el dissous, quantes sereu? El dissabte, perdó. Què dissous? Doncs dos més o tres, si s'apunten, ja està, que aquelles s'ho han de pensar. Per què? Ah, i perquè una que si no sé què, que té feina, que si... Que som molt tacanyes, llavors. Tacanyes. Ai, ai, que sóc tacanyes i ja està. Per no gastar-se una perra... Però, Carmen, que... No volen ahorrar, després, per anar als passinets. Tenen que ahorrar. Però el dinar del dissabte, què costa, les 100 euros o què, que no poden anar a dinar? Pues no, 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 100 euros no. Claro. En un bullider ja tenim prou vices. Vosaltres necessitem més, vosaltres de menú, de tres plats, i postres, cafè... Vos quedareu sense amigues. Per què? Perquè acabo de dir que són tacanyes i que, ademés, en un bullider tenen prou. Perquè no ho veus en el programa allà van. Madre, per favor, pobres amigues. Home, no estem dient res, que siga roïn. Ja està. Aquí, ferita. Xer tacanyó no passa res. No, que té que haver de tot. Claro. Té que haver de tot. Bueno, pues moltes gràcies, ja podeu anar a dinar. Sí, ademà, seguir la junta. Claro. A vosaltres estem des que mos falten. Molt bé, pues que m'hace bé, moltes gràcies. Vinga, adéu. Vinga, adéu. Ai, que graciós. Estes se queden sense amigues, eh? Estes se queden sense amigues, m'encante. Mireu, ahí tinc a dos parelles, però, claro, van en tiquets. La setmana que ve. Adeu. Ah, mira, pa mi, un xic xove. Està en el Whatsapp, Whatsapp. Whatsapp. Perdona, el de Pulan Villar. Hola, te podes entrar en mi, per favor? Sí, dos minuts. Vine que va a ser. A veure, és el banc de les confessions. Ah, sí, i què tinc a confessar? No sé, me pots contar alguna cosa? No sabria. Home, què estàs fent? Vens de compres? Vinc de compres, sí, de comprar un regal. Espera a qui? Espera a mi, perquè em van donar diners per a comprar el meu compranix i m'he comprat un jersey, ja, va. Ai, això te pareix normal, que vinc de comprar un regal i ets et un regal mateix. Claro, perquè me van donar diners i què faig? I no te l'hauràs empaquetat? No, que va, que va. ¿Vos pots ensenyar el jersey? Sí, claro, faltaria. Me encanta. Que xafardera soc, a veure. Ah, que xulo. Vine urets. Vine urets, no? Està molt bé. Què anem a fer, claro? Està bé, està bé. I ara, on anaves? Que te pillas en el WhatsApp? Sí, perquè estic parlant amb la meva novia que a veure què fem per a dinar i aniré a Carrefour perquè tinc que comprar arroz i fer risot avui. Ah, i fas tu el dinar? Estic treballant i jo estic de vacances. No, ho faig jo, ho faig jo. Home, claro. Estic treballant, no pot, ara. Li vols ser mirar una salutació per quan te veig per la tele? Com s'hi veu la novia? Marta. Marta, te buio o algo, no sé. No sigues vergoñós? Pues no sé què dir-li ara, estic en blanc. Marta, no sé. Ah, Marta, ho veig. Treballa, treballa. ¿Cuánto te es por teu, Marta, i tu? Ani i mig. Claro. Poquet. No, el amor és preciós. Home, poquet, ets joves, no? Sí, bueno, 29, vaig fer. Bueno, eres jove. Està bé, està bé. És que jo enrevistat a gent des de 70, és que porten des del 15, per exemple, des del 20. No, no, no. A tres époques, claro. I tu com te diuen? Jo soc Dani. Ah, encantada, Dani. Igualment. ¿Me vols contar algo més? Jo crec que estàs pa' ti, Meritats. No, que va, tinc el temps d'o per anar a comprar i avan, perquè ja hi sa les dos, i bueno, vaig fer temps, creo. Ella sap que vas a fer risotto o és sorpresa? Avui ho sap. De normal fa sorpreses? De normal, sí. A més, no ho vull saber. És arribar a casa amb quina loretta, i a veure què n'hi ha, què no n'hi ha. Sí? Sí. A mi no m'agraï gens no saber què tinc pa' dinar. Jo li parlo a la mare i li diu què vas a fer. No, ella no, ja és sorpresa. I si m'hi diu alguna cosa que no m'agraï, ja estic de mare llet tot el dia. No, si cuiner jo, està bo, està bo. Li agradarà? Sí, segur que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja pots anar a fer risotto. Molt bé, adeu. Adéu. Mira, quin cimers treballa ahora. I se'm va de comprar-se el seu propi regal de Pulant Miran. M'ha encantat. A veure si puc trobar algú més. Claro, és que ja és l'hora de que la gent s'ho veu de treballar tamé. Perdona. Vinga, ho acaba així. Podeu vindre a parlar amb mi, per favor? Pues mi tiempo, que el tiempo es oro, señora. Pero es que el mío también. El mío también y no quiere hablar conmigo. ¿Qué quieres que hacer? Se lo pasará bien. Se tiene que sentar. Es el banco de las confesiones. Me tiene que contar algo. ¿Algo de qué? Mira, siéntese y se lo explico. Bueno, pero dímelo. Mira, algo es que me cuente qué estaba haciendo. Pues mira, comprando ahora mismo. ¿Te compras para Navidad? Pero, por favor, siéntese que me van a reñir. Es que es un experimento social. Solo puede hablar la gente que está sentada conmigo. Yo no me puedo levantar. Ay, qué tonterías. Madre mía, más grandes. Me voy a salir... Qué tonterías más grandes. Sí. ¿Y qué quieres más, cariño? A ver, cuénteme. ¿Viene de comprar? Sí. ¿Lo de Navidad o qué? Lo de Navidad. Vengo de comprarlo en Navidad. ¿Y han venido a darse una vueltecita por dentro? Me ha dado una vueltecita por dentro. Y de médico también vengo. ¿Y qué le pasa? Me han hecho dos infiltraciones en las rodillas. ¿Y se encuentra bien actualmente? Sí, ¿quieres que me lo veas? Pues mira, ¿por qué no? Ya que estamos aquí. A ver si se puede ver. Muy difícil. ¡Uf! ¿Verdad? ¿Eso es moratón? Con el... No, eso no es moratón. Ahí me han hecho... Me han puesto dos inyecciones. Una en cada rodilla. Pues de ahí saldrá moratón seguro. Pues no lo sé, tengo que ponerme... Por eso me voy rápida, porque me tengo que poner hielo. Muy bien. ¿Le ha gustado hablar conmigo? Hombre, ¿por qué no? A mí me gusta todo esto. He venido a ver la plaza porque yo, como no puedo andar mucho, no vengo casi al centro. Es que le ha hablado y me ha dicho, hombre, que son dos días. No sé, a mí me encanta hablar con la gente. Bueno. ¿A que ha estado cómoda? Pero, vale, pero como aquí no dan nada, ni me pagan el tiempo que yo estoy gastando aquí. Ay, señora, se me pagasen por hablar todo el día, se me da multimillonaria. ¿Para qué hacen esto? ¿Qué quieren saber con este... Nada, lo que queremos saber es que estamos haciendo un programa y como nos gusta hablar con la gente de Castellón... ¿Un programa? Sí, La Panderola, en Medite V. Ah, claro. ¿Pero eso cuándo lo hacéis? Pues mira, la semana que viene saldrá, partidas 8 de la tarde, cada día irán saliendo cosas. Nos tiene que ver. ¿Y qué cadena? En Medite V. Ah, en Medite V. La televisión del periódico Mediterráneo. Ah, vale, bueno, pues lo veremos, lo veremos. Y el experimento es conocer a la gente de Castellón. Ajá. ¿No tenemos la voz que necesitamos? ¿Qué le parece? En 52 años que llevo en Castellón, mira si conozco ya gente. Claro. Viene con 23. Ah, ¿no es de aquí de Castellón? Yo no. ¿De dónde es? Yo de Manchega, soy de Ceda Real. Como soy de la Mancha, no mancho a nadie. Más de cuatro, quisieran ser de mi sangre. ¡Ole! Ah, pues si quieres, ¿qué te parece? ¿Y por qué vino aquí? ¿Lo puedes saber? Pues porque mi marido se marchó a la mili y sus padres se vinieron aquí. Y entonces el de Ceuta que hizo la mili se vino aquí. A ver, ¿cuántos años lleva con su marido? Con mi marido llevo desde los cuatro años. Sí, hombre. Yo cuatro y el cinco. Éramos vecinos en la misma comunidad. Pero no serían novietes a los cuatro años. A los 18 años nos hicimos novios. Y fuimos siete años de novios y 52 que vamos a hacer de casados. Hecho ya la puedo dar de plata, de oro. ¿Me puedes decir cuál es el truco para aguantar tanto con una pareja? Tener paciencia. Y si tú hoy tienes que callar, callas. Y al día siguiente tiene que callar él. Porque si no, no hay... No. De todas formas, yo en cuando en cuando le tiro los platos a la cabeza. Claro. Si estás calabrado, tú no lo ves que estás calabrado. Y los huevos también. ¿Los huevos a la cabeza? Sí, sí, sí. Por eso lleva el pelo tan bien, está bonito. Porque la yema del huevo y la clara... ¡Se me ha, pobre hombre! Bueno, es que tú no sabes... Abierto, me encanta. Si tú no sabes nuestra vida, no la sabe nadie. Bueno, la sabe nadie, sí. Pocas gente, pero la sabe. Pero se quieren mucho, que es lo importante. Nos queremos y nos odiamos. Es un... Amor, odio. Amor, odio. Tú sabes, no creo que ni tú, ni ninguna gente joven estará 52 años casada. Todos los días con el mismo hombre. Y ya tengo ganas de echarme otro, nuevo. Dice que sí. Es que él quiere dos. De mi edad, con mi edad, buscar dos. Pero yo no, yo quiero uno. Que sea rico, que tenga mucha pasta, que me quiera uno rico. Yo no quiero pobres. Pobres ya soy yo. No, no pobre nada, he dicho. ¡Hala! ¡Hala! Rico. Y nada, y por lo menos cambiar, a ver qué tal... Señora, pero a estas edades, ¿cambiar ya? A estas edades se puede cambiar. Mientras uno vive. No dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que dicen, pero cuando ya llevas mucho tiempo con uno... Sí. Y al final ya te cansas y ya necesitas otras cosas. Me voy que tengo que ir a la piscina. Bonita. Jolín, con las rodillas y todo, a la piscina. Con las rodillas y todo. Muy bien, muy bien. Hay que hacer deporte para... Que cada uno tiene que tener su espacio. Y se descongela lo que hemos comido. Muy bien, lo que hemos comido. Así es que hasta otro día. Muchas gracias. Que vaya bien todo y el matrimonio también, que no se pierda. No creo que se pierda. No, ¿verdad? No, a estas alturas... Lo que pasa es que a estas alturas, pues el que... Bueno, pues tú chillas, yo también. O sea que... Pero vamos pasando. Si ya llevamos 52 años más, 7 de novios... Sí, 5 mil años. Y otros pegotes de vecinos, que vivíamos en la misma comunidad, en el mismo edificio. Pues fíjate tú. Así es que nada. Hasta otro día, si Dios quiere. Vale. Igualmente. Pobre hombre, se dan a totes carotas. La yema del huevo al cambio. Buenísima. Va, a ver si me pase... Ay, la parelleta que está de perallí. Ahora ya nos pillaré. ¿Podeu vindr a hablar en mí, por favor? ¿Podéis venir a hablar conmigo, por favor? Claro. Hola. Que estoy haciendo un experimento, no me puedo levantar del banco. Pues... No, pero vosotras vos tenéis que sentar conmigo. Claro, cada uno a un lado. Digo, si tenemos que ayudarnos. Bueno, a levantarme a mí entre las dos, ¿no? No he mirado con cara de... Uy. A ver, contadme, ¿no? Entendéis de valenciano porque no sois de aquí, estáis de viaje. Porque yo soy de Cádiz. Estoy viviendo aquí. ¿Estás viviendo aquí? Mi primer año aquí. ¿Y qué tal? ¿Le gusta más Cádiz? Me quedo con mi Cádiz. Claro, pero estás aquí porque te has enamorado. Bueno, ya estaba enamorada de antes y mi pareja la destinaron aquí, entonces me voy a... ¿Eres el culpable? El de la chaqueta vaquera que no quiere. ¡Qué bonito es el amor! ¡Saluda! Ah, o sea, te has venido aquí por él. Sí. Bueno, es que llevamos ya 10 años. ¡11! Claro, y era o dejar al migue... ¡Exacto! O venirse a Castellón. O dejar al migue... Ya has dicho, me quedo con el migue. Me quedo con el migue y abandono mi Cádiz. Sí. Suena duro, ¿eh? Pero ella tampoco es de aquí. No, tampoco. ¿Eres de Cádiz también? No, no, yo soy de Teruel. Ya veréis, escúchame, explícame eso porque sois amigas vosotras, claro, deduzco. Por los novios. ¿Y los han destinado los dos aquí? Sí, aquí. ¿Puedo saber qué son los novios? Son funcionarios. Ah, muy bien. ¿Y los han destinado aquí? Sí. Vale. Entonces tú te has venido con tu novio, ¿cómo se llama tu novio? Sergio. El Sergio. Miguel y Sergio. Total, te has venido con Sergio. Ahora que salude el Sergio. ¿Y cuánto llevas tú con Sergio? Yo llevo tres años. Vale, ya has dicho, o dejo a Sergio, que llevo tres años con él, que supongo que le querrás mucho. Mi me gusta, se ha comprado una casaquilla y todo eso. Sí, pues ya no vuelves a Teruelo, ¿sabes? No, no, ya no vuelvo, ya no. Ya se ha hipotecado. Vale, ¿y qué opina tu familia de eso? Nada, muy bien. ¿Están contentos? Sí, claro. ¿Ser que es buen chico? Claro que lo es, sí. Se mea la amiga. A ver, háblanos tú de Miguel, ¿es buen chico? Súper bueno. ¿Puedo saber qué edad tienes para llevar con el 10 años? Sí, pues empecé con él desde los 14. Y llevo 11 años. ¿Y él cuántos años tiene? Me dice 26, ¿no? A ver, yo entrevisto aquí a mucha gente que a lo mejor tiene 60 años y llevan desde los 15, por ejemplo. Pero yo lo puedo llegar a entender porque en esa época no había WhatsApp, no había redes sociales. Tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, tú que llevas 11 años, ahora te preguntaré a ti, aunque lleves 3, no pasa nada. El WhatsApp existía hace 3 también. La verdad que nada. ¿Cómo lo haces para aguantarle? No, es que es súper fácil porque llevo con él... Es que no se me va a ver yo. Chica, ¿por qué? Ay, qué enamorada me encanta. Me está intimidando la cámara. Tú vas a ver, como si no estuviera. No, es que cuando empezamos juntos yo decía, bueno, si va mal la cosa... Ya lo dejaremos. Pues lo dejaré. Era mi primer novio, o sea que tampoco tenía experiencia. Pero como ha ido tan bien, tan bien, tan bien, y súper bien, y súper bien, y súper bien, y así. ¿Y no discutís? Poquito, un poco. Y si discutimos, lo arreglamos rápido. ¿Sí? Nunca me ha costado enfada con él. Es que eso está muy feo, acostarse enfadado, ¿eh? Sí. Porque yo soy mucho de paranoiarme, de si pasa algo y... Exacto. Hay que hacerle acostarse y decirte, quiero buenas noches y todo eso. Exacto. Ya mañana te canearé, pero hoy te quiero, adiós, claro. De hecho, me caso el 26 de septiembre de 2020. Madre mía, que se casa y todo, pero qué bonito. Me pidió matrimonio en París. Ay, yo digo, ¿cómo te había pedido aquí en cartellón? ¿Le destina aquí y le pide matrimonio en cartellón? Le digo que no. En París, te ponías otra cosa, qué bonito. Sí, sí, sí. A ver, la amiga se quiere casar. No, yo no me quiero casar. Ya está casada. Ay, ya está, ¿te has casado ya? ¿Sabes cómo lo celebraron? Se va a poner al caldo, ¿no? Cómo lo... Corta, corta. No, lo quiero saber. Cómo lo celebraron. Nada, se fueron al cine y ya está. Oye, cada uno lo celebra como quiere. Claro, claro, ¿para qué más? ¿Y a que te lo paraste bien? Claro. No te joya nadie. O sea, te casaste tú por el juzgado, firmaste y no invitaste a nadie. Claro, es que eso es lo que yo he dicho que voy a hacer siempre. Claro, claro. Yo igual digo un día y digo, ya me he casado. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para nada. ¿Tienes que invitar a familiares que hace 5 años que no ves? Exacto, exacto. Claro. Oye, pero de irse al cine os podéis haber ido yo, que sea un hotelillo, mono o algo. Nos fuimos al cine a comer y ya está. Es verdad, también comí en uno. Eso no me encanta a los cuatro. ¿Y cuando haces algo especial con él, qué haces? Pues nos vamos de viaje. Claro. No sé, vamos a muchos sitios. Hemos ido a Tailandia, hemos ido... Jolín, se han ido un mes a Tailandia y les pones a caldo porque se vayan a la cina. Una luna de miel. Hombre, pues está muy bien. No pasa nada. Si te vas al cine y luego te vas a Tailandia. Exactamente, exactamente. Hombre, la amiga. Como nos gusta criticar, ¿eh? ¿Tú dónde te irás cuando te caes? Me dices, sí. Me voy a Bali. Ah, joder. Y yo que no me muevo del banco. Eres una maravilla. Oye, pero ¿por qué no te mueves del banco? Porque ahora estoy trabajando. Cuando acabes me levantaré. Pero, ¿de qué mal experimento? El experimento es que yo estoy haciendo un programa. Esto es un programa. Pero, ¿dónde...? En MediCV. La televisión del periódico mediterráneo, una nueva que tenemos. Entonces yo me siento aquí. Yo empiezo a chillarle a la gente. Y digo, ven, ven a hablar conmigo. Y la gente me dice, no. Y digo, vale, pues adiós. Hasta que alguien viene, como vosotras, y se sienten a hablar conmigo. Y me cuentan algo. Y yo me entero de la vida. Pues la gente es simpática, ¿verdad? Yo me entero de la vida de todo el mundo. Luego se me olvidará lo mejor. Pero está guay. Claro, pero que voy a salir a casa y se le digo, si no, pues no me voy a olvidar. Claro, claro. Es que, claro, si haces ya tantas cosas de normal, cuando te casas, ¿qué vas a hacer? Me dame casa. Claro, que eso, que cuando tú estás casado, claro. Muy bien. A Tailandia. Estamos perdiendo ya los novios. Os voy a despedir. Le está echando fotos a las mujeres. Porque yo ya no sé ni cuánto llevo de programa. ¿Cuánto llevo, Juami? Suficiente. Suficiente. Bueno, pues cuando os vayáis me despediré. Bueno, me puedo despedir con ellas, en verdad, ¿no? Sí, pero me digan qué película fue. Yo tomo la... Ah, se ha quedado... Yo no me acuerdo. Mi cámara tiene la curiosidad. ¿Verdad? O sea, te vas al cine. ¿Por qué te has casado y no sabes qué película has visto? No, no la sé. No me acuerdo. ¿Se acordará a Sergio? Es que hemos ido muchas veces al cine. ¿Hace cuánto que te has casado? En enero, un año. Ya, claro. No me acuerdo de la película, hemos visto muchas. ¿Solo una pregunta? Pues nada, no puede venir. ¿Qué película es la que he visto y para no saltarse? ¿Para no saltarse? La del cine. ¿Qué no fue cine, dices? Yo creo que te lo has inventado tú. ¿Y por qué dices que sí? Es que sé. Ay, que han venido los novios. ¡Hola! O sea, ¿de verdad no fue? Claro, han venido para quejarse. Ay, yo creía que había ido. Esta chica es una criticona, ¿eh? Me encanta tu novia, sí. Es la leche. Yo creo que hacía mucho daño que cuando vivía en Cádiz me bajaba abajo con las marías en el banco. Y de ahí me viene el cotilleo. Esto ya se ha quedado. Entonces me encanta tu programa. Vamos a despedir el programa, pero tienes que decir que no se vea la niega, por favor. Acércate a mí. Tenemos que decir entre las tres, Visca, ¿vale? ¿Visca es viva? ¿Visca? Vale. ¿Visca qué? ¿Visca Medite V? Vale. ¿Vale? A la de tres. Me va a estar despedida del programa. ¿Lo podemos decir? Bueno, pues viva Medite V. Venga. Vale. Claro, es que me he juntado con dos personas que no la han valenciano. Vale, pues me va a estar despedida del programa. Anem a dir viva Medite V, ¿vale? A la de tres. Una, dos y tres. ¡Viva Medite V! ¡Viva Medite V! ¡Viva Medite V! ¡Viva Medite V!